¿Esta que todavía es la infancia? ¡Pocholo! ¿El Pocholo que está en la infancia todavía? No, ¿Este? Este es Aquela ¿Este no se trata de la infancia? No, puede tener un año y medio, dos años, ¿no? ¡Yo! ¡Pocholo! ¡Mi nene guapo! ¡Mi nene más guapo, eh! ¡Sí! ¡Linda, linda!